Pato, dejate de joder, ¿por qué no hacemos las cosas normales? Hagamos las cosas normales, no hace falta hacer eso. Dio una nota justo hoy, Luis, en donde dice que el PRO ya está absorbido por la libertad avanza. Vos sabés, estás hace mucho tiempo en medios. Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido. Lo podemos escuchar a Martín Yesa, porque ayer Patricia Bullrich dijo el PRO fue absorbido por la libertad. Me contaron que Macri está del contento que está en un momento y Martín Yesa, que es el presidente de la Asamblea, habló de Patricia Bullrich. Es una ingrata. Sí, con mucha gente, con las personas que creímos en ella, sí. Sí, y creo que eso no se hace. Entra por ahí caminando, ¿qué le decís? Pato, dejate de joder, ¿por qué no hacemos las cosas normales? Hagamos las cosas normales, no hace falta hacer eso. No hace falta hacer eso. Sos una buena ministra de seguridad, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que al gobierno le vaya bien. ¿Bullrich quiere romper el PRO? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Hoy creo que sí, es más, dio una nota justo hoy, Luis, en donde dice que el PRO ya está absorbido por la libertad avanza. Vos sabés, estás hace mucho tiempo en medios. Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido. Sí. Y que nada me dijo viejo, ahora que me doy cuenta. Sí, sí. No, varias cosas para decir. Primero, ¿qué tipo interesante? Un tipo político extraño. Lee, lee filosofía, le interesa el cine. O sea, digamos, hoy la mayoría de la diligencia ve encuestas. Y lo otro, me da la impresión que el PRO debería aprender, y miró a Patricia, a la que es esa, que perdieron la elección. Serían terceros por las peleas internas entre Bullrich y Larreta. La interna del PRO fue lo que hizo perder la elección, no hay duda. No hay duda. Sí, igual le quisiera decir a la gente del PRO, no importa de qué lado del PRO, la verdad es que la Argentina está con temas un poquito más importantes, como para ocuparse. Peleen adentro, muchachos. Dejen de llevar todas las peleas a los medios. Es totalmente. Bueno, Jess en un momento dice, ¿la pelea interna soluciona la inflación y la inseguridad? No. Ahora, es un tanto fuerte, y yo creo que hay... Total, ya no me concede más ninguna entrevista. Un algo de ingratitud. Alguien que viene de afuera al partido, la ponés presidenta del partido, la ponés candidata a presidenta, la militancia hace campaña y dice, se absorbió por la libertad. Eh, un poco mucho, ¿no? O sea, Karina Milei dijo, es mucho. Ayer, cuando escuchó esto. Sí, igual yo siempre recato de Patricia Bullrich, fue pasando por los espacios políticos. Patricia Bullrich debe ser de las pocas políticas que llevan sus votantes. Tiene sus votantes propios. ¿Vos decís? ¿Tiene vos decís? Fijate al recorrido de Patricia Bullrich, de donde ha ido, se lleva sus votantes. Tiene una, va siempre. Ahora, yo creo que si vos mirás... Sí, sí, yo creo que si vos mirás... Yo pongo duda ahí, ¿eh? O sea, Patricia Bullrich dice, yo tengo 6 millones de 100. No, no, pará, no. No, nos calmamos. No, esos son los votos que sacó Patricia Bullrich, representando una línea del PRO. Claro, claro. Pero también, era la línea de Patricia Bullrich. Del otro lado tenía la línea de Larreta, que tampoco sabemos dónde quedó hoy Horacio Larreta. No. Lo que pasa es que en ese momento los votos de Patricia Bullrich eran también los de Mauricio Macri, porque era la línea de Mauricio Macri. En aquel momento, sí. Sí, sí. Igual, a mí me queda un sabor amargo de esto, opinión personal. Yo creo que el votante del PRO, y buena parte del votante de la Libertad Avanza, hubiera preferido colaboración. En un gobierno que tiene casi el 50% de la administración pública, con cargo que todavía no pudo cubrir, con un montón de militante kirchnerista metido adentro de la administración, que esté en peleas con el PRO, me parece que el votante lo que hubiera preferido es más fusión, al revés. Claro. Ya, pero ahí ya tenés un problema, también tenés un problema interno del PRO, que de vuelta, estas peleas las tienen que llevar adentro, no afuera. Sin duda. Y después, por lo que yo conozco, y de los nombres que les ofrecieron o que quisieron imponerles, no era lo mejor del PRO. Está bien. Me parece un poco fuerte decir, fue absorbido. Fuiste presidente a un partido y te absorbió. Yo lo que digo es, a lo mío me parece que la gente no está, la gente no está preocupada. La gente sí lo absorbieron, lo detonaron. No está preocupada, está preocupada en otra cosa. La verdad que seguir escuchando a los políticos hablando de todo esto, no, no. Bueno, tengo otra, que me acaba de llegar. Cristian Butíez, que es un encuestado muy interesante, uno de los pocos que se aproximó al resultado electoral, acaba de mandarme los mejores y peores intendentes del conurbano Buenaire. Y hay que entender, el mejor tiene Jaime Méndez de San Miguel, Diego Valenzuela de 3 de Febrero, y Leonardo Nardini de Malvira. Vamos para el fondo, que me parece que es súper interesante, que son los menos buenos, los menos malos, ¿no? Ahí van apareciendo, seguí hasta el final de todo, porque me parece súper demostrativo en los temas que vos estabas planteando recién. Che, resuelven, los tres peores son Lanús de San Isidro, Julián Álvarez de Lanús, Menéndez de Merlo y Moreira de San Martín. Fíjate, ¿no? Ishi, Celci, Espinoza, Descalzo, todo el tiempo nosotros nos dedicamos a hablar de la inseguridad, en nuestro programa le damos mucha bola. Fíjate el nivel de imagen negativa, que es la columna roja de cada uno de los... Esto me sorprende. Ramón Laruz. El trito pose. Sí. Sí. Esto me sorprende. Porque no está 18, 15, último, 24. Está siendo muy difícil la transición. Bueno. Muy difícil. Exactamente. Parece que... No sé cómo le está llevando a él, pero es que la transición está siendo muy difícil. No, no, parece que está complicadísimo. Muy complicado. Lo que quedó, lo que llegó, se están matando. Sí, sí. Muy difícil. Bueno, me parece interesante para verlo, sobre todo, digamos, Espirosa tiene la mitad de los matanceros que dicen imagen negativa, pero gana. No. Este, como para... Bueno, cuando vos ves imagen negativa y positiva de los políticos o de los dirigentes, Kicillof también está negativa al Tizem y gana también. Acá, perdón, acá tenés un caso, el de Damián Celci en Urlingam, debe haber sido la interna más sangrienta de la cámpora en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Sí. Podéis. Exactamente. Claro, digamos, caí la cámpora. No, acá. No, acá. No, 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 Coso. El ex de Seguridad Social. Juanchi Zabaleta. Juanchi Zabaleta, perdón. A Juanchi Zabaleta lo barrieron a... Pero se fue al ministerio y se lo duplicaron la... Y ahí es donde vuelve para ver si puede recuperarlo. Y durante la campaña entraron con tanques soviéticos. Fue... Esta fue sangrienta. Sangrienta. Me quedo ganando la ruleta, verás, ¿no? No, pero está muy bien. Y tengo una tercera ruleta. Me contaron que hay dudas en el bloque radical... El peronismo no. Ya sabemos que se opone. Para derogarlas paso y a implementar la boleta única a papel. Claro que esa es la reforma que quiere el gobierno. Que más vale. Sí. No electrónica. Se llama la boleta única a papel. Santa Fe, Córdoba. Sí, sí, sí. El actual intendente Pablo Hopkins le implementó... ¿Qué radicalismo? El radicalismo... Porque hay dos ahora ya, ¿eh? Sí, bueno, hay dos. Otro que se rompe y no se dobla. El radicalismo... No quiero ponerle nombre porque se enoja fácilmente. Porque el radicalismo que votó la ley base es uno. Y el que se opuso y el que se opuso y el DNU es otro. Y ya son dos... Ahora hablando en serio. ...irreconciliables. Tenemos claro que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias no funcionan. Ni como primarias, ni como abiertas, porque la gente va y vota su partido. Simultáneas más o menos y obligatorias menos. Y cuestan... No, obligatorias sí porque si no, no... No pasa nada. No, está bien, pero yo... Hay la cantidad de votos que hay en las PASO porque son obligatorias. Obvio. Si no, no iría a nadie.